Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es nueva actualización de diciembre del firmware de las Playstation 5 Es que lo que comento al final pues se va cumpliendo, porque si en la noticia de ayer os comentaba el tema de que últimamente los fabricantes de consolas parece que tengan una guerrilla en el tema de ir sacando las actualizaciones de los firmware de sus consolas y que cuando uno saca su respectiva actualización del firmware al poco tiempo, ya sean días u horas, los demás mueven ficha también y sacan la actualización del firmware de sus respectivas consolas, pues ahí está, porque si en la noticia digamos que sí, se puede decir que en la noticia de hoy queda confirmado, porque si en la noticia de ayer os hablaba de que la gente de Microsoft hace unos días sacaron la actualización del firmware de sus consolas, la Xbox One, la Xbox Series S y la Xbox Series X En el día de ayer fue la gente de Nintendo la que sacó la actualización del firmware de sus consolas la Nintendo Switch original, la Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch OLED y hoy me levanto con la noticia de que la gente de Playstation han hecho lo propio con el firmware de sus consolas de última generación la Playstation 5, así que en la noticia de hoy os comento que la gente de Playstation han comunicado que ya está disponible una nueva actualización del firmware de sus consolas Playstation 5, esta nueva versión es la 21.02-04.50.00 En esta ocasión, como vemos por la numeración, se trata de otra actualización menor Esta actualización ocupa lo típico de este tipo de actualizaciones, unos 914 megas así que su descarga e instalación debe ser bastante rápida, no tiene que dar muchos problemas Como os he comentado, viendo la numeración de la versión, vemos que se trata de una actualización menor y que en principio no traerá ninguna novedad destacable Según comenta la nota de dicha actualización, esta dice lo siguiente Esta actualización de software del sistema mejora el rendimiento del sistema O sea, la frase típica que siempre os comento que suelen poner los fabricantes de consolas cuando la actualización la sacan para corregir errores encontrados por los propios usuarios de la consola o errores reportados y encontrados por el propio fabricante Y como es costumbre, pues no se ha detallado como mejora el rendimiento ni como de sustancial es esta mejora Pero sí que debería notarse que la consola funciona de una manera más fluida y mejor después de realizar dicha actualización del firmware Como podéis ver, esta nueva actualización es bastante escueta y desde Playstation no han querido explayarse, como suele ser normal en comentar cuáles son las mejoras que esta actualización trae a la consola más allá de ese comentario de que mejora el rendimiento Así que como siempre os digo, si encontráis alguna novedad después de realizar la actualización, ya sea buena o mala comentarla para que los demás sepan de ella También os comento que la gente de Playstation también han comentado que siguen trabajando en las mejoras de la consola Playstation 5 y que en breve seguirán llegando nuevas actualizaciones con las novedades más demandadas por los jugadores y jugadoras Así que habrá que seguir esperando para que estas grandes mejoras lleguen a la consola Después de las anteriores actualizaciones de la consola Playstation 5 Algunos usuarios y usuarias comentaron que después de actualizar la consola notaron como esta no funcionaba correctamente en algunas cosillas Así que espero que después de instalar esta nueva versión del firmware de la consola Playstation 5 esos problemas queden resueltos Así que como siempre os digo, ir comentando si se arreglan esos problemas o si después de instalar esta nueva versión del firmware la consola funciona bien o da nuevos problemas para que ya digo, todos estéis informados al respecto y podáis sobrar de una manera u otra Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia Así nos ayudamos todos Yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome las diversas redes Hasta pronto y gracias por seguirme Adióu Adióu